El partido Acción Nacional se perfila para ir solo a la elección extraordinaria de Morelia del 3 de junio, proyecto Héctor Gómez Trujillo, líder estatal del PAN, con lo que Nueva Alianza quedaría fuera de la coalición, como ocurrió en el pasado proceso ordinario. Ahorita tenemos contemplado en el escenario ir solos y aunque la coyuntura va cambiando, en este momento tenemos previsto ir solos y sobre la marcha ver si hay acercamientos con algún otro actor, dijo Gómez Trujillo. A pesar de coincidir con PRI y PRD, de empatar la elección extraordinaria de Morelia con la federal, el panista dijo que respetará el acuerdo del IEM de realizarla el 3 de junio. Estuvimos pugnando porque fuera la concurrencia con el primero de julio y no evitar los gastos a la ciudadanía, que es un argumento que manejaron algunos otros actores políticos, sin embargo el código electoral no lo permitía. Dijo que a pesar de la fecha que acordó el IEM, es legal pero no la ideal. Pues entre lo que marca las pre-campañas, la convocatoria, si no me equivoco, es entre el 15 de febrero al 15 de marzo o algo así. Entonces en esas fechas tendremos que estar ya teniendo nuestro candidato. Pero afirmó que hay condiciones favorables para ganar la elección. En un mes se sabría quién será el abanderado blanqueazul. Héctor Gómez confió en que el candidato resultante dará el triunfo al PAN en la elección a la presidencia municipal de Morelia. Con información de Ramsés Segundo, informa Cuasar TV.